¡Hola familia! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, yo me encuentro aquí en el bellísimo Puerto Cayo Manaví, Ecuador, visitando a mis abuelos después de un buen tiempo, entonces nos venimos a quedar aquí unas semanitas, no estoy usando cubrebocas por si acaso, porque no tengo a nadie en los próximos 200 metros de alrededor mío, entonces estamos corona free aquí. Sí, quería hacer este video, este vlog por primera vez para hablarles, como verán en el título, del futuro cercano de mi proyecto, de mí, de Lionel González, porque se vienen cosas muy chéveres, se vienen cosas muy interesantes, estoy súper emocionado por todo lo que se viene, siento que a ustedes les va a gustar mucho y quiero hacer este como preview de todo lo que se viene para que ustedes estén un poco más informados y sepan lo que se viene y puedan acompañarme en todo el proceso, desde que lo pensé hasta que lo hice. lo estoy haciendo hasta que ya en un futuro cercano, como les digo, saque todos estos proyectos para ustedes, así que acompáñenme y ahorita ya les cuento todo lo que se viene porque ahora estoy muy emocionado. Bueno, ya me moví un poquito a otro lado para grabar, perdón por el audio, sé que va a estar terrible con tanto viento, pero bueno, en la playa eso sucede. Bueno, les quería contar más o menos, como les dije ahorita, estoy haciendo esto para contarles qué se viene porque ahora estoy muy emocionado. Bueno, ya en cuarentena, empecemos por ahí, ya en cuarentena, vieron, ya lancé mi segundo tema de la vida, Who Are You? y eso de verdad me impulsó ya a conocer un poco más sobre producción musical y sobre cómo yo grabarme un poquito mejor. Por lo menos que yo ya, o sea, yo lancé ese tema sabiendo que la producción no era como que ni muy profesional, ni sonaba muy profesional, ni nada por el estilo. Lo lancé porque es un tema especial para mí, me gusta mucho esa canción y además empecé poco a poco a aprender a yo mismo producirme y todo esto. De ahí, como vieron, hace, ¿qué día es hoy? Pues domingo. Como vieron, hace el jueves saqué esta versión de Solo Para Dos de esta canción del disco de mi papá con él y lanzamos este videoclip y todo. Y de verdad eso me gustó un montón y si ustedes algunos ya me siguen hace algún tiempo, yo sí he dicho que yo no tengo como que una imagen como que fija, o sea, yo sigo intentando encontrar mis gustos musicales, a qué de verdad me quiero, de qué quiero ser mi imagen o quizá haga todos los géneros porque como ustedes saben yo hago pop, yo hago baladas en inglés, es lo que me gusta escribir, es lo que he escrito hasta ahora pero también los covers que hago y que subo para ustedes, hago de un montón de cosas, hago de un montón de cosas y la canción con mi papá, así un avalado, un bolero en español, como me meto en muchas cosas porque todo eso me gusta y con todo eso he crecido escuchando, entonces me gusta cantar y me gusta escuchar de todo eso, entonces quizá, muy probablemente en proyectos futuros van a ver eso, van a ver un montón de cosas distintas, por ejemplo, esto también me emociona, estoy a punto de grabar un videoclip muy chévere, de verdad muy bien hecho porque tengo la fortuna de tener amigos muy talentosos, camarógrafos, directores que van a ayudar a hacer este video para ustedes que de verdad me emociona un montón, de mi canción When I Feel Alone, que ya mismo va a salir, que ya estoy planificando, ya estoy haciendo todos los arreglos para la distribución y todo para que eso salga lo antes posible, entonces ese es el primer proyecto a futuro que de verdad me emociona un montón, de ahí como vieron que hice con mi papá este solo para dos, estoy planificando un proyecto así con mi hermano que es violista, que de verdad también me emociona y sé que va a quedar muy chévere y estoy metido en, como les digo, producirme a mí mismo, encontrar nuevas técnicas, pasearme por diferentes géneros, estoy escribiendo un bolero, estoy escribiendo una canción un poquito más urbana en español, tengo planeado uno de estos dos proyectos con un artista ecuatoriano súper chévere, un amigo mío que todavía no les voy a decir quién es, pero se vienen colaboraciones muy chéveres, se vienen un montón de cosas que de verdad me emocionan muchísimo y no puedo esperar a compartirles, y casi que eso por ahora, solo quiero decirles que vengo más fuerte que nunca, estoy buscando personas para armar un equipo de promoción, de marketing, para ir creando, como les digo, mi imagen, este proyecto de Leonel González, que sea una imagen que todos ustedes puedan reconocer y que como una familia, todos nosotros podamos aferrarnos a esa imagen, de verdad estoy muy emocionado porque casi que de la noche a la mañana me llegó esta idea de ya hacer el proyecto en serio, ¿me entienden? o sea, de ponerme las pilas, de concentrarme y hacer algo súper chévere, empezar este proyecto bien hecho, crear mi imagen, crear buenas canciones, buenas producciones, involucrarme en todo lo que pueda, en todos los géneros posibles, todo para ustedes, para que me digan también qué les gusta, qué no les gusta, y así poco a poco hacer lo que me guste, y disfrutar del arte, disfrutar de la música, que creo que es lo más, lo más, lo más, lo más importante, así que eso, y ahorita ya les voy a contar un poquito más, pero quiero que tengan eso en mente, que de verdad ya me puse las pilas, ya sé cuál es el proyecto que quiero llevar a cabo, ya sé cuál es el proyecto que quiero llevar a cabo, ya sé cuál es la imagen que quiero tener, que quiero formar, y ya estoy formando un equipo, y rodeándome de personas, y de aprendizajes que me van a llevar a hacer eso, así que no se vayan a perder nada, de verdad, estoy muy emocionado por todo, por eso es que estoy diciendo las mismas cosas 400 veces, porque, no sé, tengo mucho en la cabeza, de verdad, de la noche a la mañana me vino una iluminación, estoy súper, 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 súper emocionado, así que no se vayan a perder nada, porque se viene, Leonel González se viene con todo, con todo.